Ah, sí, ahora le. Ya, porque es mucho poquito. Ajá, sí, para que queden grandes, ¿verdad? Ajá, sí, ya, ya, con eso es suficiente, ¿qué más? Muéstranos, ¿qué más haces? Aquí, muéstranos. ¿Qué más? ¿Cómo se usa esa brocha? No, ¿qué más? ¡Suscríbete al canal! ¡El mejor tutorial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!